Bienvenidos a Centro Noticias al Instante, vamos a conocer las actividades del Secretario General del Centro, Maestro Alfonso Cepeda Salas. En respaldo al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, miles de trabajadores de la educación participaron en la movilización masiva convocada en Tijuana por el mandatario a favor de la dignidad de México, informó el Secretario General del Centro, Maestro Alfonso Cepeda Salas y detalló que los agremiados que asistieron pertenecen a las secciones 2 y 37 Baja California, así como 28 y 54 Sonora. Reiteró que como organización sindical y como Magisterio Nacional, el CENTE tiene el compromiso por el país y suma su inconformidad con respecto al trato que se está dando a México de parte del Presidente de Estados Unidos. Acompañado de los secretarios generales de las secciones 37, 2, 28 y 54 de Baja California y Sonora, los maestros María Luisa Gutiérrez Santoyo, Mario Ispuro Beltrán, César Adalberto Salazar López y Ramundo Lagarda Borbón, el dirigente nacional del CENTE, expresó que los maestros principalmente de la frontera se ocupan y preocupan por la educación sin fronteras en pro de niños migrantes. El líder del CENTE, Maestro Alfonso Cepeda Salas y el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, coincidieron previo al evento a favor de la dignidad que el acuerdo alcanzado entre México y Estados Unidos es satisfactorio. El dirigente nacional del Magisterio puntualizó que cuando se trata de México, uno somos todos y todos somos uno, y los maestros y personal de apoyo agremiados al CENTE suman sus voces a la del presidente Andrés Manuel López Obrador en pro de un México más unido, más fuerte. Caralicet Barajas Molina, CENTE Noticias Gracias por acompañarnos, esta fue la información hasta el momento de la agenda de trabajo del secretario general del CENTE, Maestro Alfonso Cepeda Salas. Soy Rodrigo Maynes y justo aquí, y ahora está usted informado.